La Ruta Nacional Nº 8 Está realizando una fuente de agua para que este ingreso a la ciudad sea, por supuesto, mucho más agradable, más bonito y que todos podamos disfrutar de esta fuente que, como vemos, recién está comenzando a trabajarse. Por supuesto, ya se ha realizado el sector de los costados y allí, donde estamos observando, en el centro, estará esta fuente que seguramente será un atractivo más, una presentación que será muy lindo para aquellos que decidan salir o entrar a la ciudad por aquí, por este sector. Ahora, nosotros preguntábamos al municipio por qué, ya que se ha encarado una fuente de agua, que será muy lindo también para tomar fotos a los hijos, a los nietos, no se realiza en el centro de la ciudad y no aquí tan lejos del centro. Nos dijeron que va a haber muchas sorpresas allí, en el centro de la ciudad, así que, por supuesto, la vamos a estar esperando. Esto que estamos observando, reiteramos, es en la exruta nacional Nº 8 y Avenida Mitre, donde desde el municipio se está realizando esta fuente de agua. Como todo lo que sucede en la ciudad, te lo mostramos a través de CSOI 24 Multimedios.